Bueno, estamos satisfechos con el juicio. Ha quedado tan acreditado que fue una trampa que el que le incluyó la droga en el coche lo ha reconocido, aunque han montado una estratagema para echarle toda la culpa a este sicario, no se puede llamar otro nombre, para exculpar a los verdaderos responsables que son los que lo organizaron. Pero tanto el fiscal como los abogados de Ecologista en Acción han seguido insistiendo que a la luz de las pruebas documentales y de las pruebas testificales, sobre todo, de la propia Guardia Civil, que aquí lo que hubo fue un complot para meterme en la cárcel como traficante de droga y para desacreditar a Ecologista en Acción. Por tanto, quedamos a la espera de la sentencia y esperemos que esta estratagema absolutamente inverosímil, según palabras del propio fiscal, de que este señor era un drogadicto y que me metió la droga porque quería deshacerse de ella, pues esto no tiene absolutamente ninguna credibilidad y que al final la justicia se haga y que paguen los que han montado una trampa tan sucia contra mí y contra Ecologista en Acción.